Está finalizando el partido entre Buchbach vs Bayern de Múnich 2 Pues este es el Regional Liga, hoy se jugó el partido del grupo E, jornada 8 de 38 Pues como les dijo, hoy se enfrentaron entre Buchbach vs Bayern de Múnich 2 El resultado fue 2 a 4 a favor de Bayern de Múnich Hoy ganó, que hoy derrotó a Buchbach, vale 4 a 2 Pues el próximo partido se enfrentarán entre Bayern de Múnich 2 vs FB Jantysen Este viernes 26 de agosto, vale chicos Y pues como yo les dijo, los detestes de jugar El primer gol entraría para Bayern de Múnich a los 8 minutos con el jugador Jung Ho Jung Ho, y el segundo gol entraría, digo, el primer gol de Buchbach Entraría a los 24 minutos del jugador Genitzetl y así lo empataría Pero a los 25 minutos tomar lo voltearía con 2 a 1 Con del jugador Ked Y así se irían al segundo tiempo 2 a 1 Ningún equipo ganaría Y después del alcanzo ya anotaría el segundo gol el jugador Staff para Buchbach Y así quedaría 2 a 2 Y a los 264 metería el tercer gol Bayern de Múnich del jugador Memo Daba Y así quedaría 4 a 0 chicos Conmigo nos vemos en el próximo video Cuídense y bendiciones a todos Bayern de Múnich estaría sumando 14 puntos Y Buchbach estaría sumando solamente sus 9 puntos Ok chicos, nos vemos en el próximo video Cuídense y bendiciones a todos